Maestra, ¿qué materias se van a impartir? ¿Cómo va a participar la labor? Sí, bueno, este es nuestro primer curso que se organiza en conjunto con el Honorable Ayuntamiento de Atlixco. Es el curso de atención eficaz al visitante de Atlixco. Comprende cuatro asignaturas con respecto a la historia de Atlixco, la atención al público, la manera de desenvolverse en los lugares turísticos y también va a ser presencial y práctico porque vamos a tener recorridos, cuatro recorridos, de acuerdo al programa. El programa lo van a tener listo en la dirección de turismo, que está a cargo de la licenciada Isa Santos en Plaza de Armas. ¿Cuánto tiempo van a participar? Máximo 40 personas, pero en caso de que llegáramos a tener más demanda, abriremos el cupo para 10 personas más, es decir, hasta 50. ¿Tendrá algún costo? Esta primera generación va a ser completamente gratuito, entonces yo invito a todas las personas que tengan la intención de tomar el curso que se acerquen porque no tendrá ningún costo. En específico, ¿algunos prestadores de servicio como taxistas se les ofrecerá, se les otorgará o se les hará...? Toda la gente que ofrece servicios públicos, sobre todo en el ámbito turístico, en el ayuntamiento, bueno, para el municipio de Atlixco, va a ser gratuito el curso. No tenemos algún requisito o alguna escolaridad mínima. Todo aquel que sirva como prestador de servicios turísticos es bienvenido en esta máxima casa de estudio. ¿Cuánto va a durar el curso? ¿Solamente es uno o se va a ir a durar en el periodo? Esta es la primera generación. Está conformado por cuatro sesiones y, claro, que vamos a tener más generaciones. Pero esta primera generación hemos trabajado en conjunto con el ayuntamiento para que el curso sea gratuito. ¿Cuántos prestadores de servicio tienen acortabilizado aquí en el municipio? Bueno, aquí en la caducera, para que uno tenga una capacidad de... Claro. Mira, yo te puedo hablar de las personas que se están inscribiendo al curso. Ahorita, este es el primer día donde se abrieron las inscripciones. Ya tenemos de 15 a 20 inscritos aproximadamente. El dato de prestadores de servicios turísticos no lo manejo. Debemos de acercarnos a la directora del turismo. Además que a veces también somos prestadores de servicios turísticos de manera indirecta. Todos los habitantes, todos los ciudadanos de Atlixco somos parte de este trabajo. Gracias.